Muchas de las películas antiguas regresan con mayor fuerza que antes, como lo ha sido el caso de los clásicos de Disney. Pero, ¿imaginas qué pasaría si Crepúsculo regresara en forma de serie? Pues parece que esto será una realidad muy pronto. La aclamada saga marcó toda una generación que creció obsesionada con los vampiros y las criaturas místicas. Y es que, ¿cómo culpar a los milenios por enamorarse de Robert Pattinson en su mejor momento? Crepúsculo fue todo un fenómeno a finales de la década de los 2000 y a principios de la década siguiente, y gracias al éxito que tuvo, se consolidó como una de las franquicias más taquilleras de los últimos años. Pero a pesar del éxito rotundo que tuvo, también es considerada una de las más criticadas, debido a que siempre se involucraron en polémicas, debido a la problemática principal en la que un hombre lobo y un vampiro luchaban por una chica común. Fue el mismo Robert quien terminó con el odio en la saga el pasado 2022, cuando se encontraba promocionando la cinta que protagonizó The Batman, revelando que han pasado suficientes años como para seguir odiando Crepúsculo. La nueva serie de Crepúsculo. A una década del último lanzamiento de la saga, se planeó una adaptación de la misma a través de una serie de televisión con un desarrollo temprano en Lionsgate TV, de acuerdo con lo que confirma el sitio Variety. La serie también estaría basada en los libros de la misma escritora, de la misma manera que ocurrió con las películas, por lo que se espera que sea una adaptación muy apegada a la historia escrita. ¿Robert Pattinson regresará a Crepúsculo? Hasta el momento no se tiene mucha información al respecto, pues incluso no tienen aún un escritor que pueda adaptar el guión, por lo que tampoco existe un posible cast. Sin embargo, ninguno de los protagonistas ha seguido el estilo de la carrera que tenían en ese momento, por lo que lo más probable es que ninguno de ellos regrese.